Muy buenas a todos, bienvenidos al Halo Mania Show, el canal de videojuegos dedicado exclusivamente a Halo. Soy Grieve, subconductor, y en esta ocasión vamos a ver tips para poder mejorar nuestro gameplay a la hora de jugar modos por objetivos en Halo 5 en solitario. Así que sin más que decir, ¡comencemos! Estamos en el mapa de plaza, la lista de juego es Paseo del Rey, y vamos a ver algunas estrategias básicas que podemos usar en todos los mapas y en todas las listas de juegos de Halo 5, pero vamos a hablar de algo específicamente que usamos en este mapa, que es esta estrategia para agarrar el sobreescudo. No es la más efectiva en mi opinión, pero en este caso sirvió. Lo más importante a la hora de jugar modos por objetivos y en solitario, en Halo 5 y en cualquier Halo, es controlar las armas poderosas y los power-ups. Las armas poderosas, ya sea un lanzacohetes o el rifle de precisión en este caso, y las power-ups como puede ser el sobreescudo o el camuflaje. ¿Cuál es mi estilo de juego en esta partida? Básicamente, yo soy el que mata. Yo trato de conseguir kills para que mi equipo pueda tener una ventaja numérica a la hora de ir al objetivo. Yo siempre estoy a lo lejos, no me metí casi nunca en el objetivo en esta partida, sino que siempre traté de conseguir las kills. Atentos a este momento, consigo una kill de sniper, consigo otra ahora consiguiendo una doble muerte, es decir, que tenemos 3 contra 2 y ahora 1 contra 3, porque mis compañeros ya estaban reapareciendo y estaban pusheando al objetivo. Eso es lo importante de un jugador que siempre se concentre en conseguir kills, que trata de, claro, tener una ventaja numérica y al mismo tiempo, si ya tiene una baja en su equipo, conseguir, digamos, igualar la situación y esperar a que el equipo, digamos, suyo vaya reapareciendo. Jugadores como Royal 2, aquellos que sigan, digamos, el competitivo de Halo 5, es un tipo de este jugador que siempre está buscando kills, tratando de lograr una ventaja numérica y, digamos, en la posición sobre el equipo enemigo. Bien, me mataron, esa fue la primera vez que me matan en el gameplay, eso fue por un error mío, que acá justo quiero entrar al segundo tip. Nunca avanzar sin tu equipo. Si estás solo y está justo un jugador del equipo enemigo en one shot, no vayas. Está one shot, es tentador, ya lo sé, pero no vayas porque seguramente ya puede estar todo el equipo enemigo yendo hacia esa ubicación. Entonces siempre tenemos que tener cuidado en eso, avanzar siempre con nuestro equipo. Y otra cosa muy importante, el tercer tip también, es mirar siempre nuestro radar. No solamente nos dice si hay un enemigo cerca y si está arriba o debajo nuestro, sino también nos indica dónde están posicionados nuestros aliados, dónde avanzan nuestros aliados para nosotros ir con ellos. Pero antes de seguir, esto es muy importante. Yo nunca bajo hacia el objetivo, ¿sí ven? Yo siempre estoy tratando de herir a los enemigos o de última tratar de conseguir una kill. ¿Por qué? Yo no quiero morir, o sea, si uno muere está poniendo desventaja al equipo, o sea, en vez de ser 4 contra 4, termina siendo 3 contra 4. Y ya va siendo un problema eso. Entonces decidí priorizar la vida para poder conseguir un arma poderosa, en este caso un rifle de precisión. Y bueno, como que el equipo aliado también apoyó un poco la situación para poder de vuelta capturar el punto. A pesar de eso, el equipo enemigo sigue puntuando y eso no nos tiene que desesperar. No se desesperen si ven que el equipo enemigo está capturando por un tiempo el objetivo. Siempre traten de mantener una posición, traten de esperar a que sus aliados vayan todos juntos a por el objetivo para poder hacer algo. Porque si van muriendo de uno, directamente no se va a poder ganar la partida. Les decía recién, hace un ratito, siempre estar a lo lejos. Miren lo que sucede. Doble muerte con el sniper. Es muy importante siempre que un jugador esté tratando de apoyar al equipo en las bajas. Porque si no, siempre va a estar en desventaja numérica. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta en los modos por objetivo. O sea, captura de la bandera, fortalezas, paseo del rey en este caso. Ahí ven, una vez más, he controlado el sobrescudo. Entonces, tengo una ventaja adicional sobre el resto del equipo enemigo para realizar esta jugada. Miren, comienzo matando el primero. Tengo todavía el sobrescudo, entonces puedo permitirme algún lujo. Y después termina toda la jugada con otra muerte triple. Entonces garantiza con frenesía, asesino incluido. Esto garantiza, claro, mi equipo comienza a puntuar. Estábamos 20 puntos abajo. Mi equipo tiene el control de la zona. Y tenemos el control, digamos, del mapa en la parte más importante. Porque la zona de cafetería y de todo el puente que está en el medio del mapa es importante. Entonces, esos fueron puntos muy importantes. Como ven, ya hemos igualado al equipo enemigo. Y acá fue otro error mío. Entonces, avancé sin mi equipo. Mi equipo no estaba yendo en esa dirección, sino que estaba acompañando al objetivo. Y eso ocasionó que muriera. No solamente yo, sino también otro compañero mío. Entonces nos puso en desventaja. Y el equipo enemigo tiene ahora el objetivo. Es muy importante siempre eso. Avanzar con el equipo. Si vemos a alguien en one shot, aguantarnos. Si vemos que nuestro equipo está lejos. Porque puede ocasionar que directamente no terminemos la kill. Porque el equipo enemigo está apoyando a ese que está en one shot. Otra vez, teniendo control de las armas poderosas. No solamente yo, sino también mi aliado. Que estaba en la zona, digamos, de cafetería. Para, bueno, para revisar que el enemigo no tomara el over shield. Ya estamos en la parte final de la partida. Solamente faltan 50 puntos para que todo se termine. Y acá hay que hacer un push importante. El equipo enemigo tiene en estos momentos el objetivo. Y acá se viene el push. Yo sigo arriba. Yo nunca bajo. Y ven incluso la granada esa que logra una asistencia. Hace que, bueno, mi compañero pueda terminar la kill. Y volvamos a tener el objetivo. O sea, y el control de la zona también. Que es súper importante. Spring jump. Yo sé que están reapareciendo en la zona de cafetería y hotel. Entonces es importante. Tengo de vuelta el control del sobrescudo. Y acá me permito de vuelta un pequeño lujo. Yo lo llamo. Porque ya tener el sobrescudo puedo terminar una kill. Puedo bajarme del lugar de poder que tenía en esos momentos. Acá ya estaba un poquito descontrolado el equipo azul. Yo considero. Me parece que fue la desesperación. De que le faltaba poco para terminar. Sin embargo, esto es muy importante. Tratar de siempre estar vivo. Y esperar a que nuestros aliados puedan ayudarnos a completar la kill. Siempre tratar de sobrevivir hasta en lo posible que un compañero nos ayude. Si nos es imposible, bueno, tratar de hacer. Tratar de matar al otro a pesar de que nos mate. Eso en inglés se llama trade. Intentar eso, por lo menos. Ahí siempre es importante apoyar a nuestros compañeros desde lejos. Si matan a un compañero, tratar de matarlo a uno del equipo enemigo para lograr de vuelta la igualdad numérica. 3 contra 3 sería en ese caso. En vez de 3 contra 4. Entonces, siempre es importante tener ese aspecto controlado. Acá también me doy unos lujos a pesar de que mi equipo estaba, digamos, al extremo mío. Yo tenía un arma poderosa. Entonces, consideraba que, bueno, que podía ser algo importante. En ese caso, miren. 3 bajas. Los 3 compañeros de mi equipo están muertos. Y estamos a 3 puntos. Yo no me volví loco y fui por el objetivo tratando de hacer el estilo Rambo. Sino que hay que mantener la calma, esperar que el equipo reaparezca y ahí recién hacer un push. En ese caso, ven, hemos conseguido ya una baja. Estamos ya 4 contra 2 y se acabó. Esto sería una victoria. Espero que este video les haya servido. Les dejo también otros videos, otras listas de reproducción para que puedan pasarse sobre trucos, sobre cómo mejorar en Halo 5. Un saludo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.